¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vuelve la mano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Apoyo ahí detrás! ¡Apoyos como puedas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Allí detrás! ¡Aquí está! Por favor! ¡Aquí está! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Plare! Para después! Gracias. Gracias.